Benigno Rodríguez es uno de los cientos de productores de grana cochinilla que hay en el país. Él cuida, alimenta y procesa este insecto parásito que no alcanza más de 6 milímetros de tamaño y que se alimenta de las pencas del nopal. De las hembras es de donde se extrae el rojo carmín, que se utiliza desde la época prehispánica hasta nuestros días. Como se alimenta de la salvia del nopal, prácticamente viene siendo un producto natural. Cuando nosotros extraemos el carmín o el rojo carmín, prácticamente vamos a obtener un color natural. Por eso es que la industria alimenticia pues lo busca mucho, la farmacéutica pues no se diga. Las nopaleras son cultivadas y una vez que tienen el tamaño adecuado son cortadas y trasladadas a un invernadero para tener un mejor control. Para la producción de la grana cochinilla necesitamos el nopal, prácticamente el que se le llama nopal verdura, el que no tiene mucha espina. Una vez de que se trae el nopal de las nopaleras, se hace una limpieza, se le quita no sé toda la suciedad que pueda traer algunos huevecillos de algunos otros insectos, se queda limpio, se infesta, es decir, se siembra el nopal con muchos huevecillos de las granas hembras, que son las que producen el colorante, y se van a dejar ahí durante 90 días. Entonces, hay que darles un hábitat, hay que darles sus ambientes y hay que darles sus tiempos para tener una buena producción. Una vez que se recolecta la grana cochinilla de las pencas, se les hace un estudio para saber el nivel de concentración de ácido cármico, ya que entre más alto, más valor y colorante tendrán. Se puede tener una grana seca de color plateado libre de hongos. Se puede vender en este estado o ya procesada, dependiendo el uso que tendrá. La industria textil la usa seca. La grana pulverizada limpia se usa para la industria alimentaria, ya que no es tóxica, así también para la realización de cuadros y obras de arte. Por último, se tiene el carmín para la industria farmacéutica. De una bolsita, por ejemplo, esta que es de 250 gramos, para yo obtener 250 gramos de cochinilla, necesito tener un metro cuadrado de producción de grana, que viene siendo cerca de 200 pencas, con una infestación del 80 al 90 por ciento. Y estamos hablando de 90 días, que son tres meses aproximadamente en época de verano, o cuatro meses en época de frío. Actualmente, Perú en América, así como en Europa, es donde se produce la mayor cantidad de grana cochinilla. En México, desde hace 14 años, los productores se unieron para hacer de esto una industria debido a su demanda en el mercado. Noticias 22, Alberto Aranda.